La consulta para la construcción del nuevo aeropuerto La consulta para la construcción del nuevo aeropuerto La Fundación Arturo Rosenbluet será la encargada de computar los resultados de la consulta por el nuevo aeropuerto, confirmó Enrique Calderón, presidente de ese organismo La consulta para la construcción del nuevo aeropuerto El presidente electo publicó un video en sus redes sociales en los que menciona que varios empresarios que tienen contratos e inversión en el nuevo aeropuerto internacional de México Naim, como Slim, plantean reducir los costos Ante esto, el morenista afirmó que sí podría considerar la posibilidad de continuar con la construcción en Texcoco y no cancelar la obra Carlos Slim y otros empresarios están planteando que se puede terminar el aeropuerto de Texcoco con un costo menor si se abaratan materiales y se compran en México Además, se fortalece el mercado interno ¡Suscríbete al canal!